Ya metidos de lleno en el tiempo de la cuaresma, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico ha presentado en Sevilla el fruto de más de medio año de trabajo, el manto restaurado de la Virgen de los Ángeles de la Hermandad de los Negritos. Es una pieza singular del jueves santo sevillano y esta intervención científica ha sacado a la luz no pocas curiosidades. Tras siete meses de trabajos, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico presenta el resultado. El manto profesional de la Virgen de los Ángeles de la Hermandad de los Negritos luce espléndido, ya sin los depósitos de cera detectados en algunas zonas y ligados los hilos y elementos sueltos provocados por los roces. Hoy un día de gran satisfacción, no solamente porque el manto volverá a nuestra hermandad, sino porque hemos podido comprobar que el resultado ha sido magnífico. Es una joya del jueves santo sevillano. Bordado en hilo de plata y oro, ha exigido a los expertos del Instituto, dependiente de la Consejería de Cultura, una intervención minuciosa, a la altura de la excelencia que persiguió su creador, Juan Miguel Sánchez Fernández. Las cosas no solo hay que hacerlas con maestría, sino que además en la maestría tiene que ir la sensibilidad y los sentimientos puestos, y eso es justamente lo que se ve en este manto que hoy entregamos a la hermandad. Una restauración que regala sorpresas, como el descubrimiento de la procedencia de sus piezas de marfil, elefante macho de la sabana de África Central, hoy una especie protegida, a la que hay que cuidar con el mismo cariño que a este manto.